La entrevista de hoy es un homenaje a la mejor reconeadora del mundo. Y a los 31 años, en un mundo donde lo que priman son los hombres, ella se convirtió en la mejor. ¿Por qué? Por su amor a los caballos, por su amor al campo, por su amor a los toros. Una mujer que nació en Francia, terminó viviendo en la Puebla del Río. De verdad los invito a ver una gran entrevista con una gran mujer. Lea, díselas. ¿Cómo una mujer que nace en Francia, termina viviendo en la Puebla del Río, en España? ¿Por qué? Eso se resume en pocas palabras, porque la historia es larguísima y no tendríamos tiempo de narrarla. Se resume en palabras claves que son saber aprovechar oportunidades, tener valentía de comprometerse con un sueño, y querer llegar a hacer y a hacer algo. ¿Querías ser reconeadora? Yo lo decidí sobre la marzo, no quería ser desde niña. Empecé a tener esta idea muy tarde, al cabo de mis estudios universitarios, cuando realmente decidí, conocí el sentido del toro de la tauromaquia. Conocí la profundidad de este arte, la analicé y la entendí. Es cuando me decidí en qué reconquistar al mundo del toro. Antes no, antes lo veía como un combate, no lo veía como un arte. ¿Cuántos años tenías? Decidí torrear con... Empecé a tener la idea, la cabeza un poco trastornada, con 17, 18 años. Porque para ser torrero hay que ser un poquito trastornado. Sí, ¿te crees? Estoy segura. Pero, muy breve, yo quiero que le cuentes a Colombia, ¿quién es Lea Vicente? ¿Quién es? Es una pregunta que me gusta que lo contestan más otras personas que las protagonistas, porque podría presumir de cualidades que dicen la gente que tengo, pero diciéndolo yo queda un poquito con falta de humildad. Entonces, ¿quién es Lea Vicente? Primero, de nacionalidad francesa, nací en Nimes, en Francia, amante de los animales, que puede parecer contradictorio a quien no sabe de toros, pero me encantan los animales. Quería ser veterinaria, estudié una carrera de biología e ecología en la universidad, y luego me decidí en tomar la decisión de ser torrero, pero no es incompatible, a todo lo contrario. Entonces, ¿quién es Lea Vicente? Es muy difícil definirme. Mis amigos te lo dirán, y mis enemigos también. Cuéntame un poquito, cuéntanos, ¿cómo es la vida diaria de una persona cuya labor es trabajar con caballos todos los días de su vida? ¿Con toros, con vacas, con becerros? ¿Cómo es esa vida? Es una vida de campo, exclusivamente en un medio muy rural, de explotación agrícola, donde por consecuencia la gente con quien trabaja corresponde a este nivel de vida que es muy de campo, y entonces son gente muy culta en tema de naturaleza, pero diferente a la gente que solemos practicar, solemos conocer la gente de las ciudades. Entonces es una cosa bastante difícil cuando perteneces a una ciudad grande, una sociedad y te encuentras de repente en un mundo súper de campo, pues bastante complicado. Y después todo el día con animales, que eso es una pasión. Eso, si no tiene afición, no tiene obsesión con esto, no puede sobrevivir, porque el animal te aparta y porque tú solo te amargas y termina por odiar a los animales. Tiene que tener una pasión desmedida hacia eso. ¿Y la tienes diario? Yo la tengo, sí, yo no tengo horario, termino cuando ya he terminado de montar todos mis caballos, de hacer la faena con el ganado, de hacer todas las labores campestas, camperos. Ajá. ¿Te gusta ir a la ciudad o no? Me gusta ir a la ciudad, no me gusta vivir en la ciudad. ¿Te gusta ir? Me gusta ir, no vivir. ¿Estás cuánto tiempo en una ciudad? Me gusta salir, de vez en cuando, tampoco hay que ser tan aislado, no se puede uno meter a 100% porque se agobia en el campo. De vez en cuando necesito tener mi vida de mujer, arreglarme, prepararme y ir un poquito con dos, seis chicas en el centro. Pero donde me encuentro bien es con mis animales. ¿Cómo encuentras la comunicación? ¿Tú ya con un caballo? ¿Cómo se da esa comunicación? Primero podría tener como definición que el caballo y la persona y su dueño tiene una relación de autoesclavismo. Yo soy esclava de mi caballo y es el mío también. También somos amigos. En mi amigo, yo soy su amiga. Soy su dueño, él es mi caballo. Tenemos relaciones muy, muy, muy estrechas. No solamente a nivel del sometimiento y de lo que a mí me aporta con el profesional y del torreo, sino a nivel de la sensibilidad del alma, del ser animal y del ser humano que realmente nos entendemos. Yo muchas veces soy mejor con ellos que con un grupo de gente. ¿Te comunicas mejor con él? Por lo menos no me contesta lo que me apetece oír. Háblanos un poquito de este lugar. Háblanos un poco de la Puebla del Río. Estamos en la Puebla del Río, en la provincia de Sevilla, en un entorno que está muy cerca del Parque Natural Edoniana que para mí es muy representativo de lo que es la naturaleza pura porque es el parque natural de los más grandes de Europa donde hay una diversidad de fauna, de flora increíble y entrenar aquí además de ser un privilegio es una educación muy, muy especial. Y la Puebla del Río tiene su identidad a nivel taurino tiene muchísimos torreros. Yo creo que es el pueblo del mundo donde más torreros concentrados hay. Empezando por Los Peralta, pasando por Morante, Diego Ventura. Hay un montón de eso. Esos son los más importantes, ¿no? Pero hay un montón. Y yo tengo la suerte de haber aterrizado en esta ciudad donde dicen que el río es mágico y producen arte y donde a ver si bebo un buche y me transmite lo que tienen los maestros. o sea, hasta aquí todo va bellísimo. Pero en tu oficio también existe el peligro. El peligro está ahí. Están tus caballos amados, están tus toros amados, pero hay posibilidades de que las cosas no salgan bien. Y está el peligro ahí. Está el peligro, sí, perdón, te corta. Está el peligro físico de tener un accidente, de que tu caballo tenga un accidente, el peligro de la muerte. Pero a mí el que me asusta es el peligro, el fracaso. ¿Y si te asusta más? A mí me asusta muchísimo más el fracaso que el accidente. ¿Cuándo se fracasa? Cuando se fracasa cuando no te salen bien las cosas, porque un toro no embiste bien, porque tú no estás en trascendía, porque por una serie de cosas que los animales no están en forma, porque resbala el suelo, porque el público no responde a lo que tú intentas transmitir, por un montón de cosas. Yo toco madera, pero de momento no he vivido un fracaso así grande para desmoralizarme. Algunas tardes peores que otras siempre hay, pero mi trabajo y mi constancia y todos los esfuerzos que hago están justamente para que no pase este día. Yo he visto un par de imágenes tuyas que estás en el piso, el caballo está encima tuyo, el toro está al lado tuyo, y de pronto veo que te levantas y sales, ¿ahí qué sientes? ¿ahí no hay ningún sentimiento? ¿qué se siente? Yo últimamente me caí de manera muy fea en Madrid hace poco. ¡Gracias! y bueno, después nada porque corté una oreja y se me quitaron todos los dolores, pero lo que sentí en el momento, lo único, me acuerdo perfectamente cada segundo en los cuales estuve en el suelo es cómo está mi caballo y me dolía todo el cuerpo no podía mover pero enseguida y la primera mirada cuando me quité la cara de la rena mi primera mirada ha sido a ver cómo está el caballo y afortunadamente estaba perfecto magnífico y ahí me relajé nada me esforcé y volví a sacar otro caballo supongo que te ha tocado vivir supongo el dolor de la muerte de un caballo lo he vivido pero no por culpa de un toro lo he vivido por una enfermedad que le ocurrió hace poco también hace dos meses o tres un cólico que es una torsión de intestino debido a no sabemos realmente qué un cambio de alimentación un trastorno mental algo que le perturba y es terrible yo no pensaba que me iba a afectar a eso tanto como perder a un amigo terrible y siempre esta cosa lo he tomado con bastante distancia diciéndome que un animal sigue siendo un animal y que tampoco hay que ser como esos animalistas que se cree que en el mismo nivel están los animales y los humanos evidentemente que no pero cuando te pasa y un animal que llevaba 10 años conmigo de todos los días con él me he quedado muy triste muy 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 triste menos mal no ha sido mi culpa no ha sido la culpa de un toro no ha sido mi culpa ha sido una mala suerte ¿qué enseñanza o qué enseñanzas para la vida para tu vida te han dejado los caballos me han enseñado los límites que hay que pedir e exigir las cosas pero hasta cierto punto si exiges demasiado se niegan con los humanos puede ser igual tú puedes pedir una cosa pero no puedes pedir demasiado una cosa que no se puede lograr porque se te enfrentan luego o lo que hace es estropear los caballos le puede pedir un ejercicio si te lo dan la recompensa es dejarlo tranquilo si le pide demasiado estropea lo que ha conseguido anteriormente entonces los límites me han enseñado en la vida los límites de las cosas y con la gente y con todo y luego en el trabajo diario evidentemente la lucha que nadie te va a aportar tu destino tú tienes que ir a buscarlo tienes que esforzarte no puedes estar esperando a que pase el tren porque va a pasar sin ti ¿te ha gustado todo este esfuerzo? ¿ha valido la pena? ¿ha valido la pena? claro que sí por supuesto lo que no sé si lo podría conseguir si me ponía 10 años atrás volver a conseguir lo que conseguí hoy que no sé cómo lo he hecho hablemos un poquito de personas nombrame tres personas que te gustó conocer en esta vida te gustó conocerlas sin orden de preferencia en el desorden podría decir Ángel Peralta hay mucha gente tres es muy restrictivo yo he aprendido de mucha más gente que tres y nos han quedado mucho de lo cual tú estás te podría decir que tú estás evidentemente hay mucha gente mi mejor amigo o mi mejor amiga cosas más personales la mejor enseñanza la mejor la más grande que te dio don Ángel Peralta a ti nunca reaccionar en caliente dijo un día no me lo dijo nunca pero lo veo lo veo a él hacer yo soy muy explosiva y él siempre está templado le pasa algo se espera al final que sale perdiendo es el otro no es él pero eso no reacciona en caliente y es complicado hacerlo pero es increíble cuando lo veo a él que le pasa unas cosas y lo veo reaccionar me quedo como sabio por sabio o por edad no lo sé pero sabio es tú estás en un ruedo estás en una plaza de toros tú estás sobre tu caballo tú tienes un toro en frente tú estás sola hay pensamientos que cruzan cuando estás en el ruedo o sobre el ruedo no hay pensamientos antes que salga el toro solo puede tener miedo no puede tener otra cosa todos los torreros te dieran lo mismo no hay pensamiento hay miedo hay uff ¿qué hago aquí? o casi ¿no? después una vez que sale por mi forma de verlo una vez que sale el toro ya está en la acción y no puede pensar en el miedo ya tiene que pensar en hacer la cosa bien que no te coja el toro y bordar el toreo aplicarte porque te estás viendo 25 mil personas que pagan una entrada para verte triunfar y por qué y por qué vivir esto y por qué te gusta mi pregunta es en una milésima de segundo tú piensas voy a ir a la derecha o ese movimiento se da totalmente involuntario y intuitivo no hay nada involuntario aunque parezca que el azar que deciden el toreo todo está ensayado todo está pensado todo está pensado porque todo está ensayado lo que no tenemos ensayado son las reacciones de los toros entonces no como tú dices al segundo cambiar de dirección de otro no porque sabemos de sitios sabemos de cerencia y sabemos de trayectorias de toros entonces anticipamos que es lo más difícil cuando un torero anticipa sobre el movimiento de un toro ya tiene el toreo más fácil hace poco le escuché algo a don Ángel Peralta y él decía en la vida el comienzo no es importante en nada en la vida lo importante es el final si tú escribes un libro tú puedes empezar cuando quieras lo difícil es terminarlo si tú vas a enfrentar a un toro empezar es fácil lo difícil es terminar si yo empiezo una relación de amor decía él empezar cualquiera empieza lo difícil es terminar y me encantó me fascinó ¿cómo ves el final? el final está donde tú quieras que termine ¿no? o sea lo puedes llevar creo que sí ¿crees? creo que sí yo no creo mucho en el destino pienso que el destino es un refugio del miedo y entonces pienso que puedes llevar casi siempre tu vida y entonces tu final ¿a qué le tienes miedo? le tengo miedo a algunos toros le tengo miedo a a la a las personas malas le tengo miedo al no saber entre comillas y a bastantes cosas somos valientes pero tenemos miedo ¿te ha tocado fácil o te ha tocado difícil en esta vida? me ha tocado fácil pero me lo he luchado porque uno le puede tocar fácil y si no hace nada se va en lo difícil y al revés me siento privilegiado porque mis papás me han criado bien porque he tenido derecho a ir a la escuela he tenido una vida sana en un ambiente sano humilde ojo humilde vengo de una familia de gente muy humilde pero me han tocado lo bueno cuéntame el primer día que enfrentaste un toro te lo voy a reducir un poco el campo al primer día que enfrenté un toro en público porque en el campo no ha sido realmente el toro ha sido vaca chica vaca grande toro pequeño hasta empezar grande entonces ha sido progresivo primer día de toro en público no me acuerdo muy bien creo que no tuve ni aprecio además salía hombro corte de oreja no me acuerdo porque estuve preparada no ha sido de repente de nada a torrer en público he tenido una preparación de cinco años de todos los días entonces no no ha sido tirarme al agua así de golpe todo lo que está preparado no tiene por qué asustarte un torero le dijo a otro escucha bien a los que me están chiflando porque esos mañana te van a chiflar a ti escúchalos bien ¿qué piensas tú de eso? bueno ha sido seguramente con un rival suyo ¿no? con una competencia suya se refería más a que hay gente que va solamente a chiflar solamente a alterar sin saber todo lo que está en juego ahí sí porque son gente que tiene yo creo detrás un malestar personal y se van ahí a soltar en un sitio donde tiene un poquito de quizá de responsabilidad por ser elemento público de un espectáculo pero el reflejo de un malestar porque yo no pago una entrada para pasarlo mal yo me gasto el dinero donde me agrada un espectáculo pero hay gente que no hay gente que está amargado así que siempre habrá gente así claro además para volver a esta pregunta si lo comparamos con otro arte como por ejemplo el teatro o el baile la gente nos silba entonces ¿por qué silban los toros? es una pregunta que nunca entenderé no estamos en el fútbol estamos en un arte algún día entrevisté a Finito de Córdoba y le dije a Finito el mismo toro la misma plaza el mismo público pero el torero eres tú te hubiera matado el toro y me dijo sí me hubiera matado porque los toros te dicen a ti con su mirada cuando algo no va a salir bien no está bien es verdad porque vemos los pequeños detalles de los animales los reflejos la mirada la velocidad todos esos parámetros entre comillas porque no podemos hablar de parámetros porque no es un coche pero todos esos detalles hacen que percibe una cosa que no dominas yo en los ojos no lo veo pero lo veo en el comportamiento en los comportamientos en la distancia en la cual los toros empiezan a embestir con la velocidad con la trayectoria con la forma de frenarse con todo eso ¿qué rituales tienes antes de salir al juego? no, ritual no, tengo orden pero ni creencia ni ritual ni supersticiones concentración y que me dejen antes apago el móvil no quiero saber nada tiene todo el mundo las normas de no molestarme quiero estar sola un sueño que ya cumpliste y otro que no has cumplido ser torrero ser figura que lo estoy cumpliendo aún me queda aún me queda pero estoy en camino y uno que me queda por cumplir no, que mi entorno mi gente mi familia mis amigos estén bien buena salud felices y eso solo mi sueño es más grande no tengo sueño material no sueño de coche guapo ni de bella casa ni de viaje no sueño en cosas que se compra sueño en felicidad y en bienestar el día hay uno hace un año en un pueblo de madrid donde llovió estaba cayendo una lluvia tremenda un caballo se me puso malo el camión se abrió en la carretera un mozo no vino yo estaba malísima los toros ni te cuento y me pego un porazo un trancazo para matarme no había hotel me tuve que cambiar en el camión porque al final fue un lío y terminé urgencia perdida de conocimiento o un desastre dale la vuelta la tarde que valió la pena levantarse y que fue maravillosa grande que ya la llevas acá muchas tardes de triunfos para referirse a lo profesional siempre muchas tardes de triunfos de Puerta Grande en Capitales de Oreja en Madrid de Puerta Grande en Ciudad importantísima de Capitales de Francia y España entonces te da una felicidad de venda y después todos los días me levanto con ganas eso es bonito ¿no? y toda la noche me acuesto con muchas ganas de que empiece el día siguiente creo que eso es felicidad ¿no? ¿esa es la definición? sí yo creo también triunfaste una tarde saliste por la puerta grande pero al final llega un momento en que estás en el cuarto del hotel sola te tienes que mirar en un espejo ¿qué piensas ahí? ¿ahí qué piensas? ¿puedo modificar tu pregunta? sí ¿podemos decir que la tarde no fue buena y que estás solo mirándote al espejo? porque a los torreros cuando se ponen la tarde buena no están solos pero cuando estás mala ahí están los dos o tres que te quieren pero los otros los palmeros desaparecen la tarde fue mala te va al hotel en el ascensor y llega estás solo para quitarte la bota no hay nadie trayéndote un ramo de flores ni una copa ni preguntando siquiera cómo estás y ahí dice yo qué hago aquí yo quién soy cómo me llamo quién soy qué hago eso qué es dónde estoy eso me ha pasado y después la gente prudente que se atreve a preguntarte oye tú cómo estás como si tenía la pena más grande del mundo y eso es lo peor eso te revienta entonces te vas a tu casa yo lo vivo fatal ahí es cuando tienes que estar súper fuerte para volver a enganchar el ritmo la concentración el entrenamiento y ahí donde se nota la fuerza la fuerza no está en si mata o no mata un toro la fuerza en esos días no bueno donde tiene que volver con toda tu fuerza a dar lo máximo porque dentro de poco tenés otra corrida ¿dónde vas a estar fijo en 20 años? no sabemos ten en cuenta que yo practico una disciplina de peligro y que no podemos jugar con un futuro sabiendo si yo fuera empleado de banco te lo diría dónde estaría dentro de 20 años pero no es el caso sin quitarle el valor a esa gente que no estamos comparando cosas ¿no? pero espero yo no creo que en 20 años esté toreando eso está claro porque no quiero ser una vieja toreando quiero seguir siendo la joven rejoneadora no la vieja pasado espero seguir en contacto con caballos en el campo con una familia quizás con niños con una vida normal de gente más normal pero los hiperactivos como yo no sé si muy quietas no estarían no creo ¿qué no te gusta de Lea dices no me gusta no me gusta eso no me gusta cuando me enfado porque no puedo parar no te controla aquí hay uno que me ha visto enfadar y es que como más enfadada estoy más enfadada me pongo y después termina que yo mismo me veo por fuera y digo ¿qué está haciendo? está ridícula no lo controla cuando el enfado es muy fuerte y que me arranco es difícil pararme seco ¿cómo haces cuando estás sobre un caballo Lea? ah no con los caballos no me suelo enfadar ellos me templan yo me enfado con las personas a veces me puedo enfadar con un caballo pero es donde venimos a la pregunta anterior que hay que saber de límites él no puede ser tu pasanervio tú tienes que corregirle a él enseñarle pero al límite no pasarte de enseñanza ni de corrección ni de ni de brutalidad ni nada al final todos volvemos al principio de nuestra entrevista y también lo que tú me preguntaste de qué me enseñó el señor Peralta de reaccionar en frío para justamente evitar esos enfades de que absolutamente segura te sientes orgullosa de haber conseguido casi sola una cosa que es casi imposible cuando no he nacido en una familia de torero ni familia de ganadero ni familia con dinero ni en España ni siendo hombre en solamente 10 años estar arriba arriba del todo desde el escalafón mundial de torreo a caballo me siento orgullosa tengo todavía muchísimo que aprender pero he dado un paso gigante si hicieran una película de tu vida que se puede hacer en qué escena de la película con toda la seguridad del mundo la gente que estaría viéndola se impactaría cayéndome de un caballo levantándome y era matar un toro por ejemplo o seguir con la imagen de hace poco en Madrid por ejemplo yo creo que eso que me pise 500 kilos de caballo y 600 kilos de toro que me aplasten los dos te levanta corriendo y va a buscar otro para terminar la línea puede que algunos se queden sorprendidos sobre todo que no soy de estructura muy fuerte ni masculina ni nada quizás esa escena podría resumir y también resumir muchas cosas en la vida cuando te caes hay que levantarte y seguir no te quedas ahí abajo y no te quedas Gracias por ver el video